Uno para pinta y dos en los pies. Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina y la Casa de la Cultura de Huachapán ya cuenta con los cursos de verano para los jóvenes mismos que serán impartidos totalmente gratis. Ahora el 7 de este mes va a dar inicio uno de reciclado, donde se va a impartir, pero ahora parte va a ser aquí y parte se va a llevar a las comunidades para que los jóvenes pasen entretenidas. Vamos a realizar uno en la Escuela del Cantón Osmagueyes y vamos a otro que se va a realizar en la Colonia Hexemaní. Ahí se va desde niños y jóvenes. Va a ser dos días por semana con horarios de 2 a 4 de la tarde. ¿Ahora sí tienen otro curso? Aparte de ese, también se va a iniciar el curso de pintura, dibujo y pintura. Ese también se va a iniciar en las comunidades. Pero estas actividades tienen un objetivo principal. Pues el principal objetivo es que los jóvenes pasen entretenidos, que evitemos toda clase, digamos, de tal vez que ellos puedan andar en algunos malos pasos, que pasen entretenidos, porque, digamos, ahorita el gobierno actual está apostando a mantener la juventud ocupada. Ahora la Casa de la Cultura de Aguachapán tendrá una mejora en sus cursos de verano, pues los jóvenes tendrán a opción en qué taller quieren estar. Nosotros trabajamos también con líderes comunales. Ellos nos están, digamos, con ellos estamos sondeando la situación. Ya se les está haciendo la promoción. Y, entonces, de esa manera, como ellos conocen más a los jóvenes, saben lo que les gusta, porque ahora no lo imponemos nosotros, como antes decíamos, va a haber un taller de X, digamos, cosa. Ahora no. Ahora el joven es lo que él lo pide. Él dice, nosotros, por decir algo, dice, nosotros queremos aquí en la comunidad un taller, digamos, de teatro. Entonces, tratamos de ver cómo se gestiona ese taller y se le lleva. Ahora, en ese sentido, se ha ampliado. La invitación está hecha para que los jóvenes se acerquen y puedan ser parte de los diferentes cursos que ofrece la Casa de la Cultura de Aguachapán. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.